O podemos revivir a, ojo, legendario Cresselia, creo que es Hada Puro, tenemos legendario gente Y Acturi tengo desventaja de tipo contra este Pokémon ¿Vas a dormir a ver si soy más rápido? Vale, somos más rápidos Me parece que Malamar puede dormir Y ha sido más rápido Puf, podemos así el armido Igual es super bulky, por eso no estoy quitando nada Vamos a probar con Ladrón Pero si es tipo Hada Que creo que es tipo Hada No, pues es muy efectivo Tabla cielo, ojalá se la hubiera robado O sea que no es tipo Hada, creo que es tipo psíquico entonces La verdad que no lo sé, ¿qué tipo es Cresselia? Vale, pero Ladrón era muy efectivo Así que Cresselia al pozo, otro legendario que cae 282 A Frodo casi al 24 Y saca a Tepic A uno de los iniciales De no sé si cuarta o quinta No he jugado a esas generaciones Que vamos ahí por esta, bien fuerte Y The One Shot Vamos a meter Turbo para ver cuál es el siguiente Frodo al 24 Suicun Es el segundo Suicun que me sale en 10 minutos, loco Un mismo entrenador que ha tenido a Cresselia y a Suicun ¿En serio? Dos legendarios en un entrenador que tiene tres Creo que Suicun tenía un ataque tipo fuego Que casi me mata antes al Seville Y no recuerdo qué más tenía Así que Vamos a hacer a... Vamos a dormirlo Para asegurar el combate Mierda, rueda doble El ataque de Kling Clank Es esto Y va a pegar varias veces Ataque tipo acero Vamos a dormirlo rápidamente Ahí sí que funciona Vale, y ahora otro paso dimensional Y muerto Cresselia y Suicun El mismo pavo Si estuviera como los otros loques Haciendo un contador de legendarios Ya irían unos cuantos Ya irían unos cuantos Vale, hay más entrenadores Está el equipo Magma por ahí Pero vamos a poder hacer una captura Supongo aquí dentro En la senda Ignia Y vamos a ver si revivo A alguno de los muertos O el gomo se lleva su primer Pokémon O quizá Anakin O quizá el Manker O quizá... Ah, ¿qué más falta? Me falta mucha más gente Ojo, un Sinks Ah, evoluciona en Luxray Y puede tener intimidación No está mal Tengo muchos eléctricos ya Aunque se me... Bueno Tiene intimidación Buenísimo Buenísimo Este Sinks Buenísimo Luxray con intimidación Muy bueno Así que Super Ball Y vamos a ver si sale Con buen Turbo Uno Dos Tres Captura a la primera Let's go Ahora bien, supongo que hay que hacerlo De la derecha Esto va a ser un entrenador también Eso es Te voy a cambiar al Malamar Que... Ralts Ojo Que me estoy quedando sin PP Pero bueno A Ralts lo vamos a matar con... Ah, voy a dejar el Turbo puesto Porque este combate es fácil Ralts Y el siguiente Lo vamos a quitar A ver que saca Saca el Chesna Es tipo planta Ah... Puro, creo Tipo planta puro Uno de los iniciales Vamos a ir con Ladrón También No lo he quitado mucho Ah, no Ah, le había hecho ladrón No beso de una G Es muy efectivo Así que... Oh, creo que es tipo Planta lucha Por eso ladrón no era muy efectivo Ok, así que lo matamos de dos Y me pongo a tope otra vez No me dejan pasar Yo creía que iba a haber un combate aquí Creía que iba a haber un combate Pero lo único que pasa Es que no nos dejan pasar Vale, pues a través de... De la Sienda Ignea, supongo Oh, para esto nos dieron fuerza Tengo que sacar a mi Prostivemos Pero he usado fuerza Porque no funciona Necesitas ganar una nueva medalla O sea que... Vale, vale, vale Ahora entiendo, ahora entiendo Porque me ha tocado con intimidación Así que es bastante bueno Necesito ganar una medalla Para hacer fuerza en esa roca Espera ¿Esto qué ruta es? 112 Yo la 112 había capturado ya Si no interconecta con la... Vamos a hacer primero el combate Y luego voy a ver Si interconecta con la otra Si sigue siendo la ruta 112 Saca un Pachidisus Sé que haya cuestiones Más o menos Sé que con Sensino puedo matar Lo vamos a hacer a... Daño secreto Y The One Shot Todo lo que criticar ahí No me he molestado Ni en quitar el turbo Ni en cambiar la escena Todo el rato Ni en nada Y el primer Pokémon de ruta Va a ser A ver si me toca algo... Algo bueno Algo para compensar Ese Skolipede Como hago otro Skolipede Oh, un Pampur de mierda Este es mierda 2 Ah, no sé por qué mierda voy Vale Me ha escuchado Pampur Y este Pampur No sé que lo quiera alguien Que lo dudo Se lo vamos a dar A... Nadie Ese se va a llamar Mierda Así que aquí también Podré capturar Aquí también podré capturar Vamos a... Con el combate Crescelia Y Suicun Otro Suicun más En el mismo combate Ekans El Intimidante Se vuelve Crescelia ¿De qué tipo es? Porque yo creía que era hada Pero... Actualmente la maté con... Con ladrón Así que será psíquico puro O algo así Crescelia No lo sabía Yo pensaba que era hada Vale, vamos a hacer Daño secreto Me estoy acordando ahora De los... Cada vez que veo un tipo Ascenso Draco Ojo Ekans con Ascenso Draco Cada vez que veo un tipo veneno Me acuerdo de... Me acuerdo de Skolipede Que el... Buah, es que era buenísimo Skolipede Daño secreto Y Sensino va a subir de nivel Que sea psíquico puro Lo he sacado por producción Porque con ladrón lo maté Y con... Y cuando le hice a... Creo que fue... Paso dimensional No fue muy efectivo Y digo pues es psíquico puro Casi seguro Ekans y Arbok Ojo Me ha sacado a los dos Intimidación Tengo que ir a curar cuanto antes Que he gastado... Muchísimo Botón escape igual Mil flechas Ojo Tiene mil flechas Ok Que ya he equipado Botón escape Botón escape Ah, vale Ataca y me hace... Y me cambia automáticamente Ok Vamos a cambiar por... Primip Supongo Vamos a cambiar por Primip Parece... No me han dejado hacer fuerza Porque necesito la siguiente medalla Así que debemos estar cerca ya De lo siguiente Vamos a hacer... Pata Ignea Ataca rápido Y esto está... Creo que controlado Está el siguiente Pokémon al menos A un toque Vale Golpe cuerpo Y al pozo Vamos a ver el siguiente Ambipum No Mierda Tiene sacrificio Tiene sacrificio Ah, y no puedo ir Porque es combate contra el entrenador Para la siguiente medalla Aún hay un buen tramo Creo Tiene sacrificio Necesito a alguien que lo pueda tanquear Un sacrificio de nivel 20 De un Ambipum Arkeops Sacrificio Residuos Vale Me ha quitado 5 Debería poder aguantar su sacrificio todavía Vamos a ver si me... Cheto todas las estadísticas con Viento Plata Para aguantar más Tormenta Floral Es más rápido que yo Y eso es... Neutro Chétate todo O estoy jodido Vale Ah... Igual ha olvidado sacrificio Porque habrá aprendido De esos ataques Que esos no se los he visto antes Por si acaso me voy a tirar una poción Tiene sacrificio Tiene puto sacrificio Residuos Si me confío en que no lo tiene Y me quedo con este con poca vida O cambio Me la va a liar Voy a jugar a chitarme con Viento Plata A ver si... Tormenta Floral Creo que ha olvidado sacrificio A este nivel ya Cambia fuerza Me ha mostrado 3 ataques En teoría Si tiene sacrificio Sería el cuarto Creo que lo ha olvidado Creo que ha aprendido otras cosas Y ha olvidado Sacrificio Ya no tiene sacrificio Pero tiene residuos O sea que este cambio No era demasiado bueno Vamos con golpe roca Ahí está Y se queda a un golpe Ahora hace sacrificio Y me mata Residuos Vale Golpe roca Vale, vale, vale Me ha curado Me ha curado Bien Me ha curado Me ha curado Me ha curado Me ha curado Bien, 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 bien Bien, bien, bien He hecho bien en venir por aquí Y el primer Pokémon de la ruta Espero que sea algo Bueno que me ha tocado Un Pampur de mierda Antes Es Bueno, Staractor Me mola Pero Lo voy a tener que evolucionar A ver si podemos hacer lista bien Y si no Hacemos la lista mañana Tres horitas En vez de Hacemos doble lista mañana En vez de Valkyrie Profile Pero quiero jugar Valkyrie Profile Sería una puta Así que quizá Después de la siguiente medalla Podamos tener a Staractor No lo vas a ver pronto Pero cuando lo veamos Va a ser muy fuerte El Anakin Joven Nino te desafía Con Guardtortel Saca Guardtortel Vamos con Malmar Y vamos a hacer Beso amoroso Y beso atrenaje De momento estoy siendo Más rápido que los demás Y Paso de Jugarme la otra One Shot Como el de Skolipede Que me mató Un Ibisur Vale, vamos a hacer Ladrón y al Pozo Y vamos a ver el siguiente Ladrón y al Pozo Que supongo La saca cuando es Tiene una Safari Ball La saca cuando evoluciona Donphan Igualmente no le mata Así que dos ladrones Y al Pozo El buen Hype A ver si me he pasado La siguiente medalla Y ya puedo subir al 36 Para tener un Staractor Ahí Vale, siguiente Entrenador No es entrenador Ok Esto es Pistas para Bueno, pistas Esto si que es entrenadora Si, si que lo era Vale, pues Aquí tenemos el Turbo Ninjas Ojo, super rápido Y tipo bicho Como tenga Mega Cuerno Va a ser más rápido que yo Y Y tengo desventaja de tipo Igual voy a intentar Matarlo con Voy a intentar Dormirlo Porque Palmeo ¿Ataque tipo lucha? Vale No es muy efectivo Pero me paraliza F Ah, cada turno que pasa Tiene Ah, se va a subir La velocidad En Ninjas Porque tiene impulso Así que Conseguimos dormirlo Voy a cambiar No vaya a ser Que pierda turnos Por estar palichado Es el Pokémon más rápido Del juego, de hecho Es el segundo más rápido Por estadísticas base El más rápido Si contamos con el impulso Y el más rápido Antes de la nueva generación Ah, estoy hablando Hasta la séptima Era, me parece Ah Era un ultraente Creo No me acuerdo Un ultraente Tipo bicho lucha Me parece Ah, vale Otro combate Vamos a darle Con el turbo Dama para ser Miranda Ojo Vesto waifu Saca Lotaz Antes En la cueva Me podía haber salido Un ludicolo O fuera de la cueva En vez del pansear Había ludicolos Vale Vamos a matarlo Con viento plata Y al pozo de one stop Tengo que cambiar De arco Que está quemado Vale Vamos a hacer a este Que no es entrenador ¿Y esto qué es? Ether máximo ¿Esto qué es? Cerro de vidrio Que haremos a objetos De Con la ceniza volcánica Robar 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 Nada A ver tú crío Dame algo Nada Y Saco Ojin ¿Esto para qué sirve? Cuando haya recogido Ceniza volcánica Tengo que devolver ¿Es útil esto? En plan Si es útil Vuelvo Vale Combate contra el entrenador Un sidra Ojo Vale Se pone interesante Vamos a quitar el turbo Porque esto se pone interesante Contra un sidra Vamos a hacer Golpe cuerpo Y ahora Primip tiene auxilio O sea que se puede curar Se va a estar muy bien Rayo gélido Ojo Ah pero esto no es lo que yo creía que iba a ser Así que se muere Todavía no me conozco Hay muchos ataques que me bailan Muchos ataques que todavía no Ah que es Acero psíquico Así que se va a morir con una patada ígnea De one shot Casi Por hablar A luz Ojo Por hablar no se muere de one shot Pero me ha quitado bastante Ojo Tiene bastante potencia El bicho este Vamos a darle con Golpe cuerpo Debería bastar Para matarlo Y al pozo Golpe crítico además Se lo va Pero bueno Ok Otro menos Vamos a mirar Esto de aquí Una pokeball Hiper poción Para curar Para la liga pokemon Me vendrá bien Ojo Hay otro objeto Por aquí Vale Tiene que estar en En el claro Un viaje loco Muchas gracias por Por haberte pasado Muchísimas fotos Gracias tío Una pepita Para vender Pues vamos a poder comprar Mtes Porque las pepitas Creo que se venden por 5000 Así que va a estar bien Pueblo Pardal Ok Aquí hay objetos Pero estoy pisando Toda la cosecha Al colega No parece que haya objetos Por aquí Pueblo Pardal Llegamos al siguiente pueblo Y por aquí Debería estar El El siguiente gimnasio Así que hemos llegado Al objetivo Vale Bruno este nunca pelea El cabrón Ok La profesora no se que No No me da tiempo De leerlo Porque estamos pasando Rápedamente Vale La ruta 114 Que vaya Llego algo Ojo Pues se viene El primer Pokémon De la ruta 114 Va a ser Que sea algo bueno tío Que necesite un Pokémon Para el gomo Y revivir a Legacy también Y revivir al Doki También Vale He dicho que el primer Pokémon Va a ser Tiranita Se viene Se viene Pokémon bueno Se viene uno bueno Vaya Vaya mierda Vaya Vaya El peor Puto Pokémon O sea Están Super Esperados Cuando hicieron Esta mierda Obviamente Le tengo que llamar Algo así como Puta Pero es que No sé ¿Cómo le llamo? ¿Dónde mierda Tengo que ir? Por aquí Ah Por aquí abajo Vale Ruta 100 Ah Pero aquí ya capturé Esto no era ruta nueva Vale Pues combate Contra el generador Saca Dustox Vale Ah Voy a quitar el turbo Porque esto se puede complicar Más que nada porque estamos Al mismo nivel Ah Triturar de golpe Tenía que haber tirado Tanza espada Tener en cuenta Que tiene dos Pokémon Ya Beso de lenaje Ojo Se va a estar curando A ver si retrocede Tío A ver si retrocede Tiro vital No me ha querido Tire mucho ataque Vamos con pata de ignea Debería matarlo De una Vale Eso es Golpe de cuerpo A ver si lo paralizo Y luego pata de ignea Paralizado Turno 1 Falso turno Ok Combate controlado Así que Vamos a tirar auxilio Y luego a seguir pegándole Paralizado Vamos a seguir de este combate Con la vida a tope Así está paralizado Otro turno Doble filo Ojo Se ha matado a sí mismo Con el doble filo Pero si eso sale crítico Me mata Stoutland Que tiene muchísimo físico Si eso hubiera salido crítico Hubiera muerto Si eso hubiera sido crítico What the fuck Vale Vamos a poner a Scrapti De primeras Está a punto de palmar Ahí Está muy cerca de palmar Vale Siguiente combate Había dicho que me iba al baño Pero Primera Lie para este Capture Vamos a quitar el turbo Porque se puede complicar Este combate también Vamos con Vamos a dormirlo Castigo Vamos a dormirlo Ah bueno No le afecta Vamos a bajarle Hasta por 3 Yo creo Y voy a seguir haciendo ladrones Castigo Y acierta Me va bajando poco a poco Pero como me haga el otro ataque Y salga a critical Ahí están Los tenemos jodidos Menos portugues de precisión No quiero poner turbo Pero Castigo Tampoco sé si tiene algún otro ataque Garra rápida Eso es Se me queda un toque Rendaval Buah Menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado Ladrón Garra rápida otra vez Let's go Ahí estamos Le robo Lo robo Ahí estamos El T-Rex robando Que luego no aparece en el inventario O sea se lo queda a él Los objetos que roba el T-Rex Se los queda el T-Rex Quiero aprender conjuro Vamos a ver Espera No puedo volver Ah sí Vale Casa de la heredia Creo que me han mandado aquí De hecho me han mandado aquí Estoy casi seguro Muñeco sido Te vas a ver para qué sirve No sé qué Ah Lo mejor es que me he puesto en un tutorial No No pongas insino Porque se me va a pasar Vale Se viene combate doble Ujo Toda a Hilda te desafían Flareon y Pampur Agua y fuego Contra planta y roca O sea Los dos tipos me counterian Puño drenaje para el Flareon también Vamos a ver si mato a uno De hecho le he matado el One Shot Así que el puño drenaje directamente para el Pampur Y no he quitado No debía haber puesto el Turbo Porque podía ser complicado este combate Vale pues se muere con el puño de la He quitado el Turbo cuando ya no había que quitarlo De hecho le voy a haber hecho el ataque tipo planta Y lo hubiera matado Que es tipo agua Vale otro entrenador Y aquí Hay Ojeto Oculto Vale siguiente combate Porque el maníaco Esteban tiene uno Y es un Slowbro Es un Slowbro Tengo doble rayo ahora mismo con Kundalph Que sería Por dos O tengo hoja afilada que también es por dos Y es físico así que hoja afilada Porque es agua psíquico el Slowbro Así que ambos ataques le quitan bastante Sofoco Me lo voy a quitar mucho Bueno igual me ha quitado bastante Para no ser muy efectivo Y se baja el ataque especial Así que hoja afilada Y fuera A mi Viento Plata ni me mola Porque no bufa casi nunca Yo lo cambiaría Si es que lo he probado He gastado los P.P. de Viento Plata Como tres veces Como lo he usado como quince veces Y nunca me ha bufado Con golpe roca Vale ya están los metiditos Está el colega Y eso es un entrenador Vamos a pelear contra él Que putada de no haberme traído golpe roca tío Un Kindra Ojo Quitamos el Turbo porque esto es Y he abierto mal Porque es tipo agua dragón Y yo soy tipo roca volador Puedas tóxicas No voy a poder hacer más cambios Estoy usando el ataque que tengo yo con Sim Si no Vamos a hacer Brazo pincho Creo que no es muy efectivo Pero puedo hacerlo retroceder Y sin más rápido Así que igual me sale rentable Intercambio No lo he hecho retroceder Vale Franco tirador Y gran encanto Gran encanto es putada Que me lo haya robado Voy a hacer Daniel Secreto A ver si lo duermo Tengo que dormirlo Vale Le bajo la precisión Se come una valla Espero que no sea de las que curan 60 Valla wiki No sé qué hacer Rayo burbuja Pero con la precisión bajada Ha fallado Dos brazos Un brazo pincho Que le haga retroceder Y No Vale Lo mata directamente Porque ha sido golpe crítico Ahora Sin Sin No se le va a pasar Que flipas Y con el siguiente No No se pasa Ok Vale Pues con Nilu Mice Va a pillar el level 28 Y lo Mice Era bicho Algo más No recuerdo Vamos a hacer daño secreto Bicho hada Si puede ser Bicho hada Puede ser Tipo hada Hubiera Hubiera rentado Un ataque tipo hada Vale Y lo Mice Fuera Y ahora si Sin Sin Si no sube al 28 El queso Sube al 28 Ahí está Hueso raro No sé qué hace eso Vamos a mirarlo O sea Justo en los centros De los colores Fragmento Comer Y si Los objetos Que pueden ser De aquí Son solo La arena fina Tampoco me renta Mucho No sé para qué sirve La arena fina Pero quizás Solo para venderla O algo Trozo de estrella Eso sí que me renta No sé para qué sirve Pero supongo que para venderla Vale Combate contra entrenador Quitamos el turbo Tiene 2 Saca Toxicroak Toxicroak Siniestro Veneno O algo así Creo que era de esos tipos Pero no lo sé muy bien Nivel 20 Ojo Cuidado Voy a hacer danza espada Shuriken de agua Pero esto va a meter 5 veces Por lo menos El ataque de Greninja 3 4 5 Joder Ha hecho El número máximo Voy a hacer doble danza espada Shuriken de agua Vale Ahora le voy a meter una poción Joder Yo que había hecho el setup De doble De doble danza espada Y de hecho no me lo he cargado Más 10 al magias Otra vez Ok Parece que Va a haber pelea Entre el Megaman X5 Que si gana Sería la tercera vez que gana Y tendría más de 120 puntos Así que podría ascender El megaman Podría ascender el megaman Si gana hoy Pero rataba Parece que lo va a impedir No va a dejar que Gane el megaman Parece que rataba Va a impedir que gane el megaman Y sería la segunda vez Que va a ganar el magic Que por cierto He podido contenerme Y no he hecho diarias Ni nada No he vuelto a tocar El magic Vale Herdier Con intimidación Tenemos Puño de drenaje Capa mágica Hacemos con el turbo Porque con puño de drenaje Yo creo que el combate Va a estar controlado Pero si hubiera sacado A Raticate Si me hubiera quedado Con Raticate Me hubiera matado El onesat Vale Atámaros por culo Raticate Tío Cada vez que lo saco A Raticate A rataba Me hacen un ataque tipo de lucha Y me lo mandan al pozo Vamos a poner a Scrafty Turbo 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 Guillotina 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 Se despertó Guillotina 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 Otra vez Megacuerno Vale Tengo que cambiar Ya no sé mi mod Para archivarle al radar A cuantos botos van Si se lo archivas Te quito el mod Así que Vale Tiene megacuerno Voy a caer otra vez Muy efectivo Heimon Tomar por culo Siguiente Saca A la mierda esta Que creo que era Tipo normal Y luego Evolucionada en uno Que era normal Siniestro O algo así No estoy muy seguro Así que Pata Igna He fallado Su puta madre Ok No lo he llegado a matar Del todo Golpe cuerpo Y ya lo he pasado Al final Estoy ya Que no quito el turbo Quiero avanzar Lo máximo posible En el stream de hoy Pero No llego a la siguiente medalla Quería dejarlo Antes de De la siguiente medalla Puede ser Pero parece Que todavía le queda No hay ningún ítem Por aquí Que es raro El creature es más grande Y no tiene Y no tiene ítem cerca Vale Otro entrenador Magiación Rotatoria Más 10 Parece que Aquí todo el mundo Quiere que gane el Magic Me parece que ya Ni con todos los botones Que he solto Como antes Va a ganar El X5 Que sería El ya quinto juego Ascendido O acabo Juegos del ascenso O vamos a tener aquí Juegos ascendidos Para el resto De los días Sé que Escapti Tiene 25 DPS Pero Ya no sé Con quién Salir Así que Lo duermo Estamos al mismo nivel Así que Guillotine No va a ser Demasi efectivo Vamos a hacer ladrón Y casi lo mato De one shot Vale Ahí estamos Budio Fura Veo una cueva En la que probablemente Poder capturar Cascada Meteoro Dirección Ciudad Férrica Hay algo entre medio Del gym Está lejos aún Ok O sea que Lo recomendable sería Un Spupa Que No sé qué generaciones Había doctores Dentro de cuevas En el Pokémon Supongo Cascada Meteoro Y aquí puedo capturar Aquí puedo capturar Así que se viene Gente 28 y 31 Ok O sea que no me puedo flipar Mucho entre Entre gimnasios Y el primer Pokémon Si es que sale un Pokémon Aquí que deberían Porque es una puta cueva Ah no Hay evento A la izquierda Con el Bruno Hay Pokémon Hay Pokémon salvajes Aquí Es raro Que no me haya salido Combate ya A ver Vamos a Usar las antenitas Sí que hay El primer Pokémon Derrota es Gracias Me podía salir al principio Ah vale Este es uno de mis Pokémon favoritos Hasta Cuando era pequeño Era mi Pokémon favorito Ah En segunda generación Y Ah Ahora que volví a jugar En séptima Ah Ahora esto es Apex Pero Scizor me gusta mucho ¿Cuál es el problema de Scizor En un random O sea el Pokémon me gusta y tal Pero Ah Tiene por cuatro a fuego Venga voy a entrar a la primera Uno Dos Solo compré una Y digo Pero si estamos en una cueva o algo La compré para esto tío La compré para esto Sí se han atrapado Vale No voy a pelear contra Bruno Voy a pelear contra el equipo Magma En dobles parece Let's go Me ha salido Ojo Esta No vamos a poner el turbo aquí Porque la canción está guapa Equipo Magma Ah Recluta Y comandante Tatía No te desafían Me sprint Y sarpedo Ok Empezamos con legendario Y con Posible mega Porque puede ser Mega sarpedo Empezamos con legendario Y mega sarpedo En este stream Ya tuvimos también A un solo entrenador Que tenía A Cresselia Y a Suicun Espera ¿Qué dices? Me acabo de dar cuenta tú Ah El compi Bruno Acaba de sacar a Mew O sea No es Pokémon Mew No está prohibido Yo no puedo No puedo En plan O sea No es Mew Lo ha sacado mi compañero VGC Let's go Mi compañero O sea Va a ser Mew Contra Mesprit Y yo contra sarpedo Psíquico puro O sea Que triturar de Raticate Le hubiera metido Walshot Pero él va a ser más rápido Que Raticate Perforador Ok ¿Qué? Vale Cuando tu compañero Te carrea Saca O sea El Bruno Con su par de cojonazos Enormes Menos mal Que no ha sido combate Contra el Bruno También te digo ¿Vale? O sea Lo primero Menos mal Que no ha sido combate Contra el Bruno Porque Me saca el puto Mew Ha cogido Y se saca el Mew Aquí Boom Mew Mew con perforador Y encima Cierta Se calva A combate Perfecto Y le hace palmeo O sea Que es muy efectivo Contra El Mew El Mew Ha querido ganar El solo Porque con palmeo Casi se lo baja Ahora le mata yo ¿What? Así todos los combates De dobles Que mi compañero Se saque un Mew Ahí contra el pollo Tan tranquilo Ni mira la pantalla Cuando el Mew Quiere hacer un perforador Ya ganamos Me voy a comer Un pancito Aquí Viento plata Ojo Tan el viento plata Mew No te mueras Loco Ah ¿Vas a necesitar ayuda Bruno? Voy a tener que ayudarlo Al final Perforador ¿Ves? Si es que Sabía que me podía relajar Tío Te sua Tío Teua ¡Viva! Gracias por ver el video.